La República Dominicana La República Dominicana La República Dominicana Estamos aquí para celebrar la culminación de un sueño de nuestras empresas que ya se encuentran operando en territorio dominicano. Y son las siguientes. Mazara en Japón Internacional en Santo Domingo. Mazara en Japón Internacional en Puerto Plata. Two Friends Food, Innovaciones Agroalimentarias, INNOVA. Los miembros de esta comisión son Dr. Oclide Gutiérrez, Coordinador de la Comisión. Honorable Embajador Roberto Valentín Ventura, Coordinador de Relaciones Internacionales de la Comisión. Voy a mencionar al honorable cónsul que supuestamente iba a estar aquí por compromisos oficiales. No logró llegar el honorable Luis Ligo, que es nuestro cónsul general de la República Dominicana de Nueva York. Manuel Lebrón, quien les habla, Presidente del Grupo de Empresa Lebrón y vocero de la Comisión. Fernando Radamés Rodríguez, Empresario y Secretario de la Asociación de Bodeguero de los Estados Unidos. Alfonso Pimentel Hernández, Presidente de INNOVA y Grupo Caíno. César Leonardo Mazara, Presidente de Two Friends Food y Mazara Japón Internacional. Música 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 Ortiz. Hoy estamos aquí compartiendo con ustedes, hoy estamos aquí para cumplir con los prometidos. Nosotros nos llevamos unas décadas en esa ocasión y hoy vamos a pagar. También yo quiero darle las gracias porque en aquella ocasión me designaron hijo adoptivo de San José de Ocoa, el cual acepto con mucho gusto y con muchas satisfacciones. Como decía Anelbe, que yo no soy ocoeño, sin embargo hoy yo soy ocoeño y espero que ustedes me vean un ocoeño más dentro de la familia de esta gran ciudad. Quizás muchas personas me preguntan, ¿por qué un carro es fútbol? ¿Por qué sí? Bueno, ¿por qué? Ya ustedes lo entienden, pero yo entiendo que es una necesidad que viene a cubrir un espacio de servicio. Y no es menos cierto, y el término que voy a usar, cuando lo hacemos, nos da un acta de nacimiento. Esa misma acta es la que nos ayuda o comienza para que él ha de partir el día que nos toque. Y es normal, uno van adelante, otro van atrás. O sea, que no vean que eso realmente se está haciendo con la intención de que alguien se vaya primero o se vaya después. La asociación de empresarios, colegueros e inversionistas unidos de los Estados Unidos, me satisface de sobremanera lo que yo admito. Yo creo que hay, como se dice en nuestro alcalde, que hay muy pocas, muy pocas ciudades en la República Dominicana que pueda tener en primer lugar la limpieza, la organización, la integración de sus índices como San Sergio Pobre. Yo quiero darle las gracias de nuevo a todos ustedes. Espero que el servicio que pueda darle a la comunidad esa entrega, disfrútenla de ustedes y úsenla en las medidas que les sea posible y en lo menos que sea posible. En este momento antes de despedirme, yo quiero pedirle al sumo creador por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes y pedirle también salud para todos ustedes y que derramen muchas bendiciones en todas sus familias y que ilumine el camino de cada uno de ustedes. Así que muchas gracias por estar con nosotros aquí y les reitero, soy ojoeño de aquí y ojoeño de la comunidad, muy buenos días, en especial a nuestro Manuel Lebrón, a quien yo le pido a ustedes que le den un fuerte aplauso a los jóvenes. Un aplauso a todos los jóvenes, a todas sus familias. Checo es el hijo de Argentina y de ti, que tenía la tienda allá al lado del mercado. Ese joven ha estado trabajando de la mano con nosotros, con el pueblo de San José de Ojoa desde el primer día y es nuestro representante en la ciudad de Hército, Pensilvania, y es nuestro asistente también en esa ciudad que nos acompaña a todas las visitas que tenemos que hacer en nuestro recorrido por los Estados Unidos. También aprovechar el momento para pedirle un fuerte aplauso al señor Nino Berguet, que también ha estado trabajando en los Estados Unidos. Yo quiero decirle el error que cuando usted vino la última vez, a entregar comida que le entregamos en Arroyo Palma, a hacer el almuerzo que hizo con todos los niños limpia botas y con los billeteros del municipio de San José de Ojoa, ustedes nos pudieron ver que el salón de acto, la actividad tuvimos que hacerla, en la biblioteca porque el salón de acto, Padre Luis Quín, un aplauso a los padres. Este salón de acto está a disposición de todos los pueblos de San José de Ojoa, que es el pueblo verdaderamente que le da uso a este salón, porque el consejo de regidores que sesiona en este salón, lo hace una o dos veces a mes, y todos los días tenemos actividades diferentes en el salón de acto del Ayuntamiento Municipal de San José de Ojoa, que no solamente es del municipio de San José de Ojoa, sino de la provincia de San José de Ojoa. Hoy, esta comisión que tenemos aquí presente, nosotros no queremos agradecer lo que ellos nos traen en la tarde, en esta mañana de hoy. Es agradecer el trato que le han dado a todos los municipios de San José de Ojoa, que van y visitan los Estados Unidos en diferentes actividades que se presentan en el exterior. Yo quiero felicitar a Mireli Mejía, a Nancy, a Yudeli, a Lebrón y a toda la comisión por el trato que le dieron al regidor presidente, Bolívar Díaz, por el trato que le dieron al director del distrito, Fede Obrero, cuando estuvimos en Estados Unidos. Hicieron una cena de recibimiento. Pero no solamente eso, solamente Willy Ortiz en su mente. Y lo que vivió en los Estados Unidos es este tiempo que estuvo invitado por la Asociación de Coenios Ausentes. Ese gran trabajo que ha hecho Francis Roa, que ha hecho Yudeli, que ha hecho Mineri, que ha hecho Nancy, que recuerdo todos los patados de la Ojoa y que a veces lo vestían y no lo dejaban salir por el frío, que los guantes, que el abrigo, cuidando esos invitados que yo tenía en el municipio de San José de Ojoa. Y el trato que le habían dado en esa gran nación, que muchas veces nosotros vamos y no encontramos un lugar donde nos puedan recibir, porque todo el mundo anda rápido hasta los niños. Todo el mundo está trabajando. Todos tienen las cosas que hacer. Sin embargo, Yudeli, Nancy, Mineri, Francis, Lebrón, siempre tenían un espacio especial para la Comisión de Coenios que visitaba, para las fiestas y la reunión que hacían, la Asociación de Coenios Ausentes, siempre tenían un lugar especial para nosotros. Y por eso nosotros nos sentimos tan contentos de que ustedes estén aquí en la mañana de hoy. Esos viajes que se han hecho desde este ayuntamiento es que han traído ese resultado. Quiero decirles que Lebrón no es de San José de Ojoa. Lebrón es un empresario dominicano que ha venido haciendo aportes a San José de Ojoa por las relaciones que tiene con Yudeli, que tiene con la Asociación de Coenios Ausentes, que ya Lebrón está participando en la fiesta de los Coenios Ausentes. Y yo quiero decirle a Lebrón y a la Comisión de los Rocañas, a la Amedes de aquí, a Román es de aquí, a Tony es de aquí, pero a la otra Comisión y al embajador Valentín, que ya para nosotros ellos son tan hocueños como todos los que están en la ciudad. Yo recuerdo con mi niño el viaje que hicimos a la ciudad de Gerson, Pensilvania, cuando usted escuchaba en un medio de comunicación que era una de las ciudades más racistas y que estaban empujando a las personas que habitaban en esa ciudad y que habían emprendido una cacería de brujas contra los latinos que vivían en esa ciudad porque estaban subiendo el alquiler de las casas, porque le estaban quitando el trabajo. A los que vivían en esa ciudad pensaban las personas y así también pensaba el alcalde de esa ciudad. En esa visita comenzamos a reunirnos con el alcalde de la ciudad de Ejército, con los bomberos de la ciudad de Ejército. Reunimos a los comerciantes de Ejército con el alcalde de esa ciudad. Él salió a visitar los negociantes que habían hocueños en esa ciudad. Un día participamos en una jornada de limpieza que había hecho el alcalde Gioia Nussi, italiano, y nosotros, los coheños, participamos en esa jornada de limpieza. Y estuvimos visitando el cuerpo de bomberos. ¿Ustedes vieron cuántos bomberos vinieron a visitar la ciudad de San José de Ejército? Y quiero hacerles este anécdota, porque en un momento cuando nosotros invitamos a los bomberos a San José de Ejército, dijeron, cuídense, que esas son las gentes de 570, que eso dice no mucho leito, que esto no es fácil. El bombero me dijo a mí que vino con miedo a San José de Ejército. Por lo que le había dicho, esos bomberos que no habían venido a la República Dominicana. Quiero decirles que ese bombero vino él un año, vino el siguiente año pagándolo él, y el siguiente año vino con su familia, vino con su esposa y vino con sus hijos. Y dicen que este pueblo es el más bonito que era visitado, no tanto en Estados Unidos, sino en la República Dominicana. Que después de San José de Ejército no hay una ciudad en el mundo que exista más dominicado que Ejército Pensibar. Ustedes van a Ejército Pensibar y ustedes se encuentran a Chicho, el que tenía el colmado, como un colmado allá. Que allá le dice bodega, pero es un colmado, ¿verdad? Hay que vivir de eso. Y ustedes que viven de eso. Y allá ustedes ven a Merlin, ustedes ven a Chicho, el hijo de Tina, y Tina, como una bodega que es una tienda también. Ustedes ven tantos co-coheos que ustedes se sorprenden. Yo pienso que cuando salimos allá hay cuatro coheos que a mí. De los que uno conoce, uno va al parque y ya hay una nueva generación que uno no conoce, Carolina. Pero tú vas ya a Ejército y tú conoces a todos. Yo fui a la iglesia, yo fui a la iglesia allá. Y parecía que estaba el iglesia del mismo que todos eran de San José de Ojoa, Marilita. Todo en esa ciudad, Wilk y Marilita, son de San José de Ojoa. Ahí tú caminas, ahí está Dina, ahí están todos ellos. Entonces, nosotros no podíamos permitir que el alcalde de esa ciudad pensara que los dominicanos, que ellos son coheos y que los latinos eran todos delincuentes. No hay un solo coheo delincuente en esa ciudad. Y nosotros se lo comprobamos al alcalde de Giorgia, un alcalde italiano, que tenía una percepción extraña contra los latinos y por ende contra los coheos que vivían en esa ciudad. Ya los coheos, hay que ver, Viri, tú estuviste ahí cuando estuvieron los bomberos, con todo el equipo, parado toda la cuadra de bomberos, en la casa de una coheña comiendo arroz con habichuelas y pollo guisado. Ellos no comían eso. Y ahí estaban esos bomberos comiendo lo que se come en la República Dominicana, lo que comen los coheños y compartiendo con todos los coheños. ¿Qué ha creído esto? Es un país organizado. Hasta para usted abrir un negocio, usted tiene que dar un también y pedir permiso. Todos esos permisos, esos negocios de coheños han sido más fáciles. Pero los permisos tienen que darle el cuerpo de bomberos también a cualquier establecimiento que vaya a abrir un negocio ya. También en las relaciones de los coheños y de los bomberos de la ciudad, que es una hermandad. Cuando más le preguntan por Nini, le preguntan por el alcalde, le preguntan por Lebrón, le preguntan por Yudel. Y nosotros mantenemos la comunicación con esos bomberos, que se mantienen ansiosos de venir a San José de Ocoa, deseosos de venir a San José de Ocoa, y de aportar a San José de Ocoa como lo hicieron con el camión de bomberos, como lo hicieron con el entrenamiento, y también como lo hicieron con el camión de bomberos de Sabana Larga, que tenía un problema de bombeo que nadie lo había podido resolver aquí. Sin embargo, cuando ellos vinieron, fueron a Sabana Larga y repararon el camión de bomberos en una mañana, porque ellos estaban preparados para resolver todos esos problemas. que Dios siga bendiciendo al pueblo de San José de Ocoa, y que el pueblo entienda que lo único que quedará será lo bueno o lo malo que hagamos nosotros los funcionarios electos en el pedido que debemos de cumplir, según dice la Constitución de la República. Yo solamente soy un discípulo de ustedes, he tratado de escuchar al pueblo, de trabajar de la mano como ustedes, por eso he trabajado con el presupuesto participativo, se le hemos dado el 75% de las obras del ayuntamiento, para que sea el pueblo que diga, ¿qué es lo que se tiene que hacer en San José de Ocoa? Ya estamos aquí, finalizando el acto donde vamos a recibir las llaves de parte de la comisión, representada por el señor Manuel Lebrón, y nosotros también decimos lo que él decía anteriormente. Queremos darle el menor uso posible a este carro. Pero, es la única realidad que tenemos. Para allá, vamos todos. Dios sabe cuándo vamos a ir, pero Pastor Ferro, para allá, es el único camino que estamos seguros que tenemos que recorrer. Así mismo es. La verdad es que es el único camino, pero quiero decirle algo, no debemos ser cobardes, tenemos que ser valientes y luchar, porque de las luchas nos libramos de muchas cosas que nos llegan, y si las damos, nos recogemos el camino más pronto. Ahora, cuando luchamos contra esas cosas que nos esperamos, Dios mira y dice, tú estás luchando por seguir, y sigue, así es que vamos hacia la entrega de la llave, a la alcalde de esta ciudad, el cuartel va a tener adecuada disposición, como decía, porque era Dios que no, pero ese es para el servicio de la comunidad, de la comunidad. Muchas gracias. Voy a pasarle la llave. Vamos, vamos. Gracias. Que este no tiene miedo, porque ya queremos también, y esta llave va en honor también a la familia Méndez, para los trabajos que hizo Yudeli, para que este carro estuviera aquí. Muchas gracias a la comisión que nos acompaña, al embajador Valentín, a Radamé, a Tony, a Romagna, todos los miembros que andan acompañando, y que forman parte de esta comisión, que hicieron posible que este carro fúnebre estuviera en San José de Ocoa, y que va a estar al servicio gratuito, gratuito dentro del municipio, para todos los municipios que lo necesiten, no solamente el carro, vamos a tener una carpa, y vamos a tener sillas. No solamente las sillas y las carpas van a ser para actos fúnebres, sino para las diferentes actividades. Ahí se le estamos prestando a la iglesia adventista, creo que fue que vino esta mañana, Bautista, que va a tener una actividad, y le estamos prestando las sillas, para que las utilicen, que son las sillas que estaban anteriormente, en el salón de agua. Agradecerle a ustedes, esta entrega, Radamé, Valentín, y todos ustedes que están acompañando esta comisión, y agradecerle el trato que le dan, a los socoeños, cuando visitan la ciudad de Nueva York. Willy, yo quiero que un día diga y hable del trato que le dieron, lo tenían allá como un muñequito, lo vestían, le buscaban todo su asesorio, Yudel hizo de todo con Willy allá, y lo tuvieron en su casa, y en la casa de todas ellas, y tratándolo como un hijo, como lo es de este municipio de San José de Ocoa. Y así esperamos, que para el próximo año, sean otros miembros de la prensa, que lo estén acompañando, y que estén haciendo el almuerzo, como estuvo Willy, en su casa, y dándonos el trato que usted nos dio, allá en la ciudad de Nueva York. Muchas gracias a usted, de todo corazón, muchas gracias, no solamente por esto, sino por todo lo que han hecho, y a Yudel y Mende y a Checo, todo el trabajo que han venido haciendo, por la comunidad de San José de Ocoa, allá en los Estados Unidos. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!